Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a 13 años a Milagro Sala, la organización Tupac Amaru Acampa desde hoy en Plaza de Mayo pidiendo un indulto presidencial. Es mucho más constitucional que Milagro Sala esté libre que que esté presa. Si vamos a hablar de constitucionalidad, es eso. A ver, hay filmaciones, hay grabaciones donde el presidente del tribunal que juzgó a Milagro Sala le reconoce a un amante que Milagro está presa porque Morales quiere que esté presa, no porque haya pruebas. Lo dice con esas palabras. Entonces, la Corte se lavó las manos y quiso hacer algo raro. Lo cierto es que al actuar la Corte el presidente tiene que indultar, no cabe otra. Estamos terminando el año nuevamente movilizados, comprometiéndonos en esta movilización, en esta lucha para que se democratice el sistema judicial, para que deje de ser un instrumento de persecución a los luchadores populares y a las luchadoras populares y para que se termine esta situación brutal, criminal, de más de siete años de prisión Milagro Sala. Y el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial hoy se refirió a este pedido. Dice Alberto Fernández, tengo la convicción de que todo el proceso judicial contra Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible. La Corte me prohíbe, no puedo indultar porque intervino la justicia provincial. Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución, con mucho pesar lo digo. Declaraciones del presidente Alberto Fernández con respecto al pedido de indulto que llevan adelante diferentes organizaciones, especialmente la Tupac Amaru.